Los 4 mejores productos de soldadura epoxi para tu proyecto. He usado la Patex Barrita Arregla Todo para reparar algunos objetos en mi casa y estoy muy satisfecho con los resultados. Esta masilla bicomponente extra fuerte es muy fácil de usar y se adhiere a múltiples materiales. El tubo de 48 gramos es suficiente para muchas pequeñas reparaciones. Además, la pasta se puede lijar y barnizar para un acabado perfecto. Estoy muy contento con la calidad del producto. Y lo recomendaría a cualquiera que necesite un pegamento resistente. He usado el adhesivo bicomponente repara multimaterial de Fisha SCLM para arreglar una mesa rota. El pegamento epoxi transparente es fácil de aplicar, y se adhiere a la mayoría de los materiales. El resultado fue realmente sorprendente. El pegamento se secó rápidamente y la mesa quedó como nueva. Estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un adhesivo de calidad para uso interior y exterior. He usado JB Weld 8265 Spa para reparar una pieza de metal, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. La fórmula fría es muy fácil de usar y se pega a múltiples superficies. El resultado es una soldadura fuerte y resistente. La calidad de JB Weld es excelente y el precio es muy razonable. Lo recomiendo encarecidamente para todo tipo de reparaciones de metal. He comprado recientemente la resina epoxi rápida de Wacom para usar en la reparación de algunos objetos en casa. Estoy muy contento con el resultado. Esta resina de dos componentes es muy fácil de usar y endurece rápidamente. Además, es totalmente transparente, lo que me permite usarla en objetos con colores y no afectar su apariencia. El envase de 24 ml me ha resultado suficiente para mis proyectos. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo este producto a todos aquellos que busquen una solución de calidad para sus proyectos de bricolaje. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.